Eeeey y heeeey Y aquí... Reusplay en un nuevo gameplay en Minecraft Y estamos con el TNT, con la esmeralda y con el Melón de Timba Hola Sí, a todos Reusplay Tú a mi Melón déjamelo en paz, mi Melón me lo dejas en paz Y no me calentéis que exploto No, 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 no explotéis Bueno, chicos hoy os he traído a jugar un escondite de bloques Porque la última vez que lo subí al canal le encantó a la gente Y hoy vamos a repetirlo, ¿vale? Pues ya sabéis chicos, quiero un límite, ¿vale? En este vídeo 150.000 likes 150.000 likes ¿Pero que se nos va en la cabeza o qué? ¿Es que se nos está yendo la olla? 150.000 likes si pensáis que el Rumba es real Rumba es real Venga chicos, vamos a jugar al escondite A ver quién pilla primero Aquí le da, aquí le da Rojo Que tontísimo tío Madre mía Venga, agarramos Bueno chicos, venga, vamos a escondernos Venga, vamos a escondernos Mira, mira, mira Que listo eres No vale, no vale No vale aún, no vale aún Corre, corre, corre Corre Timba, corre Timba Oh, que poco listo eres Mira, 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 mira ¿Pero qué hace? Ahí no Ay Dios ¿Seguro? Mira, mira Ya nos hemos escondido ¿En animales? No, en animales no O sea, sí, digo ¿Ves ese fuego? Ese fuego es el mondongo Ese fuego es el mondongo Pero que no te chives No, no, no Métete, no Es que tienes que pisarlo Tienes que pisarlo Menos mal, menos mal Así, Víctor, muy bien Que me está quemando Se me está quemando No, no, no ¡Queda el pozo! ¡Queda el pozo! ¡Uy! ¡Queda el pozo! ¡Queda el pozo! ¡Queda el pozo! ¡Queda el pozo! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Chaval! ¿Puedo salir? Vale, tú sabes que estoy aquí en el pozo, ¿verdad? No, se acaba de ir Oye, no habías visto algo raro, Víctor no se queres jajaja no no hola no Simba por que? no no estoy no no ayuda ayuda no cae No cae, no cae, porque no caigo, porque no caigo No, no, no me ha funcionado Me ha llegado el río, lo siento Vamos a pillar a mondongo Mondonguito Vuela monstruo por aquí Uy, que raro, un árbol con pie Y se mueve, mira como corre el pie Es la raíz, el árbol, es la raíz Pues como chilla Afuera las malas hierbas Las malas raíces Venga dale mondongo, dale tú primero Yo le doy, yo le doy Quita, quita Uy, verde Uy, vaya timba Te ha tocado Maldita sea Que malo Venga mi túnica, timba, que está sudando ¿Es túnica, túnica? Túnica, túnica, sí Vale, venga, a contar, timba, a contar Venga, yo me convierto en melón Yo me convierto Que diga, no, en árbol, en árbol Uy, perfecto Ay, 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 perfecto Ay, perfecto ¿Por qué no disimulo una caca? Tú no mondongo, quítate eso ¿Qué? ¿Aquí no se va a dar cuenta? Vale, vale, ya está, ya está Ya puede venir, timba Ya voy Ya voy para allá Ya voy para allá Venga, ahí Me cambio ¿Ya está? Uy, sí, mucho mejor Muchísimo mejor ¿No? Muchísimo Ahí está perfecto, ahí está perfecto Vale, vale, vale Vale, papu, la hicimos La hicimos, no Oye, pero, ¿Mondongo? Vaya, Mondongo, creo que te han pillado Pero, ¿qué calabazón? ¿Qué calabazón? ¿Qué ha pasado? Está mi cara de mi vida Corremos, nos quedamos Hasta luego, Mondongo Es el mejor jugador de Minecraft No, no, no No, no Escuchame, Mondongo No vale chivarse ¡Corre! 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 ¡No! ¡Qué asco, tío! ¿A mí tú lo has pillado? No, ¿cómo lo voy a pillar? Si no se ha dejado Salomía ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué era? Era un hierbajo Era un hierbajo ¡Hierbajo! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ha ido a beber! ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¡Es un argocio! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Corre! 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 ¡A tu casa ya! ¡A tu casa ya! ¡A tu casa ya! ¡Los dioses del olimpo Me han abandonado! ¡Oh! ¡Verde! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡No valen! ¡No valen! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Venga, pues cuento, eh! ¡Uno! ¡Vale! ¡No cuenta anda! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Que voy! ¡A ver, a ver! ¡Oye! ¡Dónde os habéis escondido! ¡Eres! Estamos muy cerca del corral de río ¿El corral? Vale, vale A ver... ¡Hola! Un momento hay un conejo que esta saltando aquí muy raro Si, puede ser, puede ser A ver... Ah no, están saltando todos iguales Estamos, ahora hemos salido del pueblo también Uy, muy bien ¿Y este? ¿Y este cofre? ¿Qué le pasa a ese cofre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, pero... ¿Cómo se ha visto? Porque antes no había un cofre Y ahora aparece un cofre por la... ¿En serio te has fijado que antes no había un cofre? ¿Cómo se fijan tío? Mondongo ven, un momento, ven corre A ver, estoy llegando Aquí antes, cuando te he matado había un cacho de césped Ya le falta Es que yo pensaba que me habías pillado a mi Y me hizo ya ¿En serio era él? Vale, es un césped, es un césped Es que buscan un césped, es que buscan un césped, Mondongo ayúdame No, frío, frío Mondongo, ¿tú sabes dónde está Timba? Timba, a ver... Tú te fijabas mucho antes, no en las cosas Sí A ver, fíjate en algo que no haya antes Soy un caballo Tú ves algo que no haya antes O sea, te has fijado que ahí no había un cofre Pero no te puedes fijar en otras cosas Que no hay nada ¡Cállate el caballo! ¡Cállate el caballo! ¡Mirad! ¡Anda el Timba! ¡Esta el tepe ahí! ¡Esta el tepe ahí! ¡Mogol! ¡Esta el tepe ahí! ¿Dónde? Ya se ha ido, ya se ha ido corriendo el tramposo Se nos han escapado los dos Se nos han escapado los dos por tonto ¡Por tonto, mondongo! Sí Te lo prometo que estaba ahí ¿Mentiria? ¿Mentiria? ¿Es mentiria? Vale, escúchame, acabo de tirar el cuento ¡Corre, corre, corre! Estoy por aquí, estoy por aquí ¡Qué inútil! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo el ratón! ¡Mira el ratón! ¡A tu casa, hombre! ¡Yo soy Timba! Toma, para que vuelvas ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Hombre, que se te ha vendido Un bloque de diamante ¿Dónde está ahora? ¡Vamos! ¡Yo no está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Está en el calamar! ¡Es un calamar! ¡Vamos a romper todo esto aquí para ver si viene el agua! ¡Hola, Timba! ¿Dónde estás? Yo creo que no es un calamar ¡Pero que se ahoga! ¡No! ¿No es este? Yo creo que no es un calamar ¡Vale, ya sé dónde está! ¡Oye, chicos, mirad allí! ¡Mirad allí! ¡El TNT! ¡Mira el TNT! ¡Mira el TNT! ¡Halo, un nuevo me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Mira el TNT! ¡Que ese no estaba allá! ¡A ver! ¡El TNT! ¡Pero que no! ¡Ese no es el TNT! ¿En serio? ¡A ver, me tienes cohetes! ¡Porque soy más malos! ¡Sí, por favor! ¡Que no está aquí! ¡Que está tomado por saco! ¡Mira! 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 ¡En serio estaba ahí todo el rato! ¡Pas Diego Antonio! ¡Pas Diego Antonio! ¡Pas Diego Antonio! ¡Venga, Timba! ¡A tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Venga! ¡Dale, Mondongo! ¡Dale, Mondongo! ¡Aquí le tocará! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡A ti! ¡Aquí le va a tocar! ¡Tonto! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pasa! ¡Tú no puedes pasar por ahí! ¡Timba! ¡Ahora sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy a esconder aquí, Riu! ¡A ver! ¿De qué? ¡Mira, Riu! ¡Así te van a poner, Victor! ¡Oye! ¡Sí, pero mira! ¡Oh! ¡Buenísimo! 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 ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo me convierto en... ¡Esto! ¡Tú ya estás convertido en pollo! ¡Ya! ¡Así! ¿Tú ya eres así? ¿En pollo? ¡Shiftea, shiftea, shiftea! ¿Shifteo? ¡Sí, shiftea, Mondongo! ¡Shiftea! ¡A ver! ¡Voy shifteando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo cómo shiftea! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Mondongo! ¡Uy! ¿Qué digo? ¡Bienvenido, Mondongo, al huerto! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Al huerto! ¡Sí, sí! ¡Ahí en el huerto estamos! ¡Anda! ¡Mira qué bien! ¡Una plantita! ¡Sí! ¡Pues yo no quiero ir contigo al huerto! ¡Tengo muy buena zanahoria, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Están empujando una oveja? ¡Déjame, oveja! ¡Déjame! ¡Oveja, déjame! ¡Oveja! ¡Me cago en tu primo a la oveja! ¡Me cago en la oveja! ¡Le están empujando a la oveja! ¿Qué es eso? ¡Me ha dilatado la oveja! ¡Me ha dilatado! ¡Corre, Timba! ¡Cuidado! ¡Abre, abre! ¡Ven, yo te ayudo a salir! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Abre! ¡Que se escapa los conejos, el mondongo! ¡Eh! ¡Los conejos! ¡Uy! ¡Uy! ¡CONEJOS! ¡Tomad que tengo una zanahoria para vosotros! Sí, lo que quieres tú, la zanahoria, ¿no? ¿Dónde está el otro conejo? ¡Vale! ¡Vamos a ver! Si me tiráis cohetes, os veo, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Quién ha sido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ya, ja! ¡Veos, ve, ve! ¡ Espera aquí! ¡Ya no puedo, no puedo ayudarte! ¡No puedo! ¡Ya te ayudo, ya te ayudo! ¡Te ayudo, víctor corre! ¡Corre víctor, corre! ¡Corre víctor! ¡Corre víctor! ¡Corre víctor! ¡Corre víctor, corre, corre víctor! ¡spersonate el Random Car sellers! ¡Buenísimo víctor, buenísimo víctor! ¡Buenísimo víctor, buenísimo! ¡Con las 24 en abuelita! ¡Corre víctor, corre! ¡¿En serio? ¿En serio? ¡Huye! ¡Huye, Víctor! ¡Podemos huir! ¡Somos libres! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ganamos el escondite! ¡Ganá! ¡Mira cómo ganáis! ¡Mira cómo ganáis! ¡No! ¡Sí, Víctor! ¡Bien! ¡Corre, Víctor! ¡Adiós, Pringados! ¡Suscríbete al canal!